Resulta que hace miles de años vivían un matrimonio de sapos que se querían mucho y que lo pasaban muy bien a orillas de una charca. La casa en que vivían eran de dos pisos con terraza y todo y en el verano salían de excursión en una barca hecha con un pedacito de pellín y una vela que les tejiera una araña amiga. Se mostraban muy elegantes con sus trajes de seda verde y sus plastrones blancos y no eran nada de feos con sus grandes bocas y sus ojos de chaquira negra. Por la única cosa que a veces peleaban era porque el señor sapo le gustaba quedarse conversando con sus amigos en la ciudad anfibia y llegaba tarde a almorzar y entonces la señora sapo se enojaba mucho y discutían mucho más aún y a veces las cosas llegaban a un punto muy desagradable. Y resulta que un día llegó el señor sapo con las manos metidas en los bolsillos del chaleco canturreando una canción de moda y muy contento. Y resulta también que ya habían dado las tres de la tarde. En verdad que no era hora para llegar a almorzar. Como nadie saliera a recibirlo el señor sapo dijo llamando. Sapita cuacuá, sapita cuacuá. Pero la señora sapa no apareció. Volvió a llamarla y volvió a obtener el silencio por respuesta. La buscó en el comedor, en el salón, en la cocina, en el repostero, en el escritorio, en la piscina, hasta se asomó a la terraza para otear a los alrededores. Pero ninguna parte hallaba a su mujercita vestida de vera. De repente el señor sapo vio en una mesa del salón un papel que decide. Almorcé y salí. No me esperes en toda la tarde. El señor sapo le pareció pésima la noticia ya que no tenía quien le sirviera el almuerzo. Se fue entonces a la cocina pero vio que todas las ollas estaban vacías, limpias y colgando de sus respectivos soportes. Se fue al repostero y encontró todos los cajones y armarios cerrados con ya. El señor sapo comprendió que todo aquello lo había hecho la señora sapo para darle una lección. Y sin mayores aspavientos se fue donde la señora rana que tenía un despacho cerca del sauce de la esquina, a comprarle un pedazo de arrollado y unos pequeños para matar el hambre. Pero como el señor sapo era muy porfiado y no entendía lecciones, en vez de llegar a casa a comer a las nueve, como era lo habitual, llegó nada menos que pasadas las diez. La señora sapo estaba tejiendo en el salón y, sin dudarlo siquiera, le dijo de mal modo, no hay comida. Tengo hambre, contestó el señor sapo, con igual mal humor. Yo no, yo sí. Como si uno era porfiado, el otro lo era más y ninguno de ellos quería dejar con la última palabra al otro, pues a medianoche todavía estaban repitiendo. Yo no, yo sí. Y cuando apareció el sol sobre la cordillera, el matrimonio seguía empecinado en sus frases. Yo no, yo sí. Y resulta que de eso pasaba poco tiempo después del diluvio, cuando Noé recién había sacado los animales del arca. Y resulta también que ese día Noé había salido muy temprano para ir a darles un vistazo a sus viñedos, y al pasar cerca de la charca, oyó la discusión y movió la cabeza desaprobatoriamente, porque no le gustaba que los animales del buen dios se pelearan. Y cuando por la tarde pasó de nuevo, de regreso a su casa, llegaron a oídos las mismas palabras. Yo sí, yo no. Le dio un poco de fastidio a Noé, y acercándose a la puerta de la casa de los sapos, dijo. ¿Quieren hacer el favor de callarse? Pero los señores sapos, sin oírlo, siguieron diciendo obstinadamente. Yo sí, yo no. Entonces a Noé le dio fastidio de veras, y gritó enojado. ¿Se quieren callar los bochincheros? Y San Pedro, que estaba asomado a una de las ventanas del cielo, tomando el fresco, le dijo a Noé enojado a su vez, porque hasta allá arriba llegaban las voces de los porfiados discutidores. Los vamos a castigar. Desde ahora, cuando quieran hablar, solo podrán decir esas dos estúpidas palabras. Y ya sabes ahora, marisol de mi alma, porque todos los sapos de todas las chacras del mundo dicen a toda hora y a propósito de toda cosa. Yo sí, yo no.